¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos de nuevo a un vlog de... ¡Wow! 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 Oigan, el día de hoy... Anda, vean, vean esta cara, vean este cebo. No me he bañado, raza, no me he bañado, la neta. Pero hoy viene Skarkuchi a grabar conmigo. Vamos a grabar unos sketches y obviamente le vamos a hacer una broma. Ustedes saben que ya le habíamos hecho una broma, corre video. No, 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 no sé si es colaboración, se le llama colaboración, pero es pagada. O sea, son... ¿Cuánto te dijo? ¿25, no? Bueno, no me dijo ahorita cuánto. Son 25 mil. O sea, en total ya todos... No, serían 50. Y obviamente esta es una venganza otra vez, porque ese día quiero... Ni sé ni qué estoy diciendo, pero ese día yo le hice una broma y la verdad es que se... Si se la creyó, es una persona que cae muy rápido. Ellos me van a apoyar. La idea es que la vamos a estar ignorando todo el rato. La vamos a ignorar, no le vamos a hacer caso, le vamos a dar por su lado. Entonces vamos a ver cómo funciona esta broma. Así que, bueno chicos, vamos a comenzar con este video. Chuladas, ya me mandó un mensaje. Ya llegó, así que vamos a ir por ella. El humo está en el piso. Vamos. Ahí tenemos que poner esta cámara. Sí, córrele. Qué peoroso. Pásenle, pásenle, pásenle. Qué bello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué bello. ¿Qué te gusta? Están tardando tiempo. ¿Qué haces? Ya estás viviendo aquí en Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, ya ando aquí viendo, checando toda la ciudad. ¿Sí? Sí. Ya, ya como 15 años. ¿Eres la o? ¿Cómo estás? Ya, ya te había conocido, eh, que buenos niños, los premios, los premios, los premios, los premios, fue los tiktok, eh, los premios, ajá, nos vemos. ¿Qué me dijiste? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Yo te oculto, voy, emocionada. ¿Por qué? Por el cambio de aquí, de la ciudad, ¿sabes? Sí, como que todo. Ay, ha sido una locura. ¿No quieres algo o algo? No, yo estoy, yo estoy muy bien. ¿Tú? Yo no lo sé. ¿Eh? Porque si, ¿es dónde? Sí, yo soy de Campeche. De Campeche. Ah, no, me acabo de pasar a venir aquí. Sí. Sí. Y ya. ¿Y qué tal? ¿Qué vas a querer grabar? Pues de eso quería hablar. No sé cómo decirlo, la verdad, es un poquito... No, no esperaba que estuvieran todos, no sé qué vas a estar solito, ajá. Bueno, ¿verdad? No, 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 sí, 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 o sea, solo que ando como un poco sacada de onda desde la última vez que nos vimos, que no hiciste la broma, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Como que después de esta broma me vinieron muchos comentarios negativos, en plan, a mi persona, ¿sabes? Como que, qué mal triclo que hiciste, como que sentí que fue igual un poco una falta de respeto porque al final como que si ves mi perfil en redes, como que soy cero, poné en mi casa, cero como ese tipo de bromas, como que mi contenido es solo comedia, todo lo que hago es solo contenido, ¿sabes? Como que nunca me gusta mi vida así exponerla, pues, privada de que el mundo sepa, ¿sabes? Como que esa broma se me hizo un poco fuera de lugar, igual porque siento que, pues yo no te haría eso, ¿sabes? O sea, siento que sí fue un poco una falta de respeto, de hecho hasta con mi agencia me tenía un problema porque ellos me dijeron, wey, ¿qué pasa con la broma que te hizo Mario? O sea, es como que es súper fuera de lugar, o sea, como que igual, obviamente ellos se enojaron porque, pues, ya ves que le hablé a gente de mi agencia y me dijeron como que, oye, esas bromas no se hacen, o sea, nosotros nos preocupamos, nos empezamos a mover internamente, o sea, hasta querían hablar con tu gente, entonces, igual me dijeron que, pues, qué estaba pasando, ¿sabes? Y después, pues, yo sí me puse, o sea, al principio como que me quedé en shock y fue como, ok, pasó, pero después me puse a pensar, no es poco, ¿sabes? O sea, al final igual creo que eres una persona que admiro, que obviamente, pues, era tu fan, ¿sabes? Yo crecí igual con tu contenido y creo que me inspiraste muchísimo en lo que hago, entonces el hecho que lo hicieras, pues sí, no sé, siento que rompió un poco, y te lo digo porque igual siento que tengo la confianza de poder decir tú, entonces siento que rompió un poco, pues sí, mi amistad contigo, ¿sabes? O sea, porque no lo esperaba, porque siento que sí fue una falta de respeto, igual como que ponerlo así con la gente, ¿sabes? Con el público, con las personas que nos siguen, al final igual tú sabes que esto es mucho de lo que la gente piensa de nosotros y cómo nos ven, y pues no se me hizo nada padre. Ay, no me digas eso. O sea, es esto un poco, o sea, cada uno de la hora es que igual yo no, pues creo que hoy como que ando con esa vibra, o sea, como que dije, voy a ir a ver a Mario, y de hecho al principio dije, no sé qué grado con él o no, pero igual como que antes de venir, se sentía como una vibra un poco pesada en mí, es como dije, no, yo no me siento cómoda, o sea, yo no he visto como la primera vez que te di, que dije, qué emoción voy a ir a tomar y así, pero eso fue la segunda vez igual, pero hoy que iba a venir como que sentí otra energía en mi, es como que dije, no, me siento cómoda, no quiero hacerlo, o sea, como que ya no estoy en esa vibra, y pues yo creo que más que nada quería decirte a mi persona, pensé que iba a estar solito, perdón, pero yo creo que es más que eso, o sea. Ay, no, de verdad, yo no sabía que te había causado tanto problema, lo de la verdad. Pues es que igual siento que eso es como que debes de ser un poco más consciente, como en el contenido que has, o sea, sí, como las bromas que has, porque siento que vale de bromas a bromas, ¿sabes? O sea, como una broma de, no sé, estás bailando aquí un TikTok, ¿sabes? Pero pues ya esa broma como, pues yo me quedé en shock, ¿sabes? La que estás cobrando y luego que yo le hablo a mi agencia, o sea, igual como que llegó al punto en el que yo tuve que hablar de otras personas, involucrar a otras personas, yo siento como que eso ya fue demasiado, ¿sabes? Ay, no, pues, hay que cortar. Pues nosotros no sabemos. No sabíamos que eso había pasado, de hecho... Bueno, no, tienes que decirle... De hecho, estábamos grabando ahorita con más cámaras. Sí, esa cámara, de hecho. O sea, y por eso, güey, dije como que... O sea, incluso yo como, ¿sabes? En otro plan de que igual ya hablamos y como que se relaja el ambiente, pero vi la cámara y dije, güey, otra vez otra broma, ¿sabes? Ni siquiera es como que hemos hablado y no va a ser otra broma. O sea, me siento como usado, o sea, como que siento que no te importa mi... O sea, ¿cómo yo voy a quedar, sabes? Como que solo quieres sacar contenido y solo te importa cómo me sacan... O sea, no, no, te juro que es nada que ver, te juro que no va por ese lado. Jamás me imaginé que te hubiera afectado tanto, jamás me imaginé que te hayas metido en tantos problemas, jamás me imaginé nada de eso, porque yo me sentía con la confianza de que si eso hubiese pasado, yo pensé que eso me lo ibas a decir a mí en su momento, porque... O sea, fue como un shock. O sea, como que al principio yo dije, güey, pues no, ¿sabes? O sea, como que estaba, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Está todo bien? Esos problemas y me puse a pensar. Y luego, igual, siento que fue un poco todos los comentarios que me llegaron de qué pedo la broma de Mario, jajaja, ¿sabes? Entonces, como que fue un poco... Sí sentí una burla hacia mi persona. Y pues igual, ahorita me sé qué onda que... ¿Dónde hay más cámaras? Bueno, vi eso cuando llegué. En la planta de allá hay una y yo la vi en el cuadro de allá. O sea, ya es igual como que... No sé, siento que... Pues no me gusta que la gente como que se burne un poco de mi persona, ¿sabes? No, o sea, si quieres jugar con el video de YouTube, neta, si te molesta tanto, de verdad, yo... Pues es que igual siento que a lo hecho está chis, ¿sabes? Igual y... No, pero o sea, a mí no importa más tu amistad, güey, a nosotros nos importan más las relaciones, a mí me importa más tu amistad que una pinche broma que... O sea, igual es más, o sea, que oye, vamos a grabar otra broma, vamos a grabar otras cosas, pero como que igual llevo y estás grabando y no sé. O sea, como que eso sí me sacaba. O sea, me... Te acuerdo que me siento como enojada ahorita, o sea, me siento como que... No, pero la intención no se hace tan enojada. No, obviamente no. O sea, sí, a lo mejor no, pero tú puedes dejar de las bromas, pues... O sea, tú sabes que... Ustedes saben que yo soy una persona que no me gusta meterme en problemas con nadie y como que todo lo hago con la mejor vibra. ¡Córtalas! No, no te preocupes, si quieres igual, nosotros ya nos vamos. No. Pues si quieres igual, pues ya grabaste esto, o sea, igual creo que no está por que la gente vea solo como siempre la parte positiva, o sea, que igual vean como... Güey, ¿cómo me hiciste sentido y todo lo que pasó? ¿Sabes? Y ahorita vas a hacer como otra broma, se me hace súper fuera de lugar. No, no te no, es... No, no te preocupes, nosotros nos vamos. No, corta, no. No, tranquila, espérate. Es que siento, la verdad siempre me enoja como que me hagan... Esa vez me hagan caer, pero esto me más odio porque siento como que yo cuido mucho y me hagan en redes para que otra vez me vas a grabar otra broma, no está cool. No, 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 no. No, 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 no. Corta esa posta y... ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! No planeamos, no planeamos. ¡Es broma, güey! ¿Qué broma es? Se la quería devolver. Se la quería devolver. Se la quería devolver. Fue todo planeado y dije, es que me encanta la revancha. ¿Ustedes sabían? Díganlo, 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 admítanlo, no dejen solo en esta broma. Fue una broma. Me estaba muriendo. Shock, shock, shock. No, ya, tú no quieres que te haría eso. No, no, no. ¡Corte! Amigos, oigan, espero que les haya gustado mucho esta linda broma. De regreso. Yo quiero saber cómo se pistó donde estaba la broma. Güey, es que nos pusimos de acuerdo por Insta. Yo le escribí primero a Lalo y le dije que, please, ayúdame con la broma. Pero tardó un poquito de responder, pero Lalo me dijo, jalo. Pero ¿por qué estabas todo shockeado? Pensaste que, ¿saben qué? Yo sí me sentí muy mal. Y te sentiste mal, te llegué. Y luego dije, le agarré el brazo y yo dije, le voy a decir que es broma. Y yo, no, por favor, no arruines mi broma. Pero luego él me dijo, mira, la cámara está escondida aquí. Está haciéndote otra broma. Entonces tú llegas y reacciona. Entonces, güey, yo desde que llegué ya sabía dónde estaba la cámara. Y yo dije, no, 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 conmigo no voy a estar jugando. Y pues así quedó la broma, amigos. Si les gustó esta revancha, denle muchos likes, compartan, suscríbanse. La guerra de bromas ha comenzado. Yo no sé cómo le van a hacer el video. Tengo miedo de esto, sí lo pensé. Así que voy a soportar, voy a soportar. Bye.